En el FOSIS, como institución pública, tenemos el mandato de trabajar por las personas más vulnerables de nuestro país. Y ese mandato que cumplimos con nuestros usuarios también lo hacemos en el contexto interno de nuestra organización. Desde hace unos años hemos venido trabajando por ser una institución cada vez más inclusiva y, en particular, para poder ser un espacio de trabajo adecuado para personas que tienen algún grado de discapacidad. Es el caso de Mariluz Millaquén, que luego de un accidente se reintegró a la Dirección Regional del FOSIS en la región de Los Lagos para cumplir labores administrativas. Antes de que tuviera el accidente yo era gestora familiar, lo que implicaba que yo tenía que salir a terreno a diario. Y producto de mi accidente se tuvieron que readecuar mis funciones a mi nueva vida, a mi nueva situación. El caso de Mariluz representa la implementación de prácticas de inclusión laboral en el FOSIS, algo que han destacado el Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, y también la organización Avanza Inclusión, que nos han calificado como una organización con un nivel de inclusión laboral completa. Esto es fruto del trabajo que hemos desarrollado desde la subdirección de personas y múltiples equipos que han promovido, entre otras, iniciativas como protocolos de inclusión laboral, catastro de trabajadores con discapacidad y capacitación de los equipos. La importancia que tiene el trabajo para las personas que están en situación de discapacidad o tienen capacidades diferentes es esencial porque de estar en un estado de incertidumbre, de no saber qué te depara el destino y que te digan, oye, sabes, tu trabajo te está esperando, no te preocupes. Es un aliciente para nosotros, para rehabilitarnos más pronto, para imponernos metas, para lograr esas metas. Si bien estamos muy contentos con este reconocimiento, sabemos que tenemos muchas áreas en las cuales también seguir avanzando. Todo esto en pos de ser una sociedad cada vez más inclusiva y una institución que incorpore a sus trabajadores como también a todas las familias de Chile.